de la primera división, en donde Comunicaciones ve, tenía que salir a buscar el resultado porque sabe lo complicado que la tendrá el próximo domingo, de vuelta a las 12 del mediodía jugando en la nueva Concepción, con su engramillado, con esa cancha que es tan complicada por el clima, por lo que aprieta también la afición y en donde Comunicaciones tendrá que batirse a duelo con este equipo de los potros, que juegan muy bien al fútbol, hay que decirlo Comunicaciones tiene por supuesto lo suyo, con gente como el Flaco Ortiz, como Freddy William Thompson como el retorno de Gil, hoy a una alineación titular, lo de Miguel Ángel Emus es extraordinario también, este jugador con el número 14, ingresa bien Brian Castañeda, lamentablemente él también en algún momento empezó a desesperarse y eso lo sacó del partido, pero hay que decir que fue un juego bastante parejo, estas son acciones del primer tiempo en donde la nueva Concepción se defendió bien y cuando pudo armó jugadas de contragolpe como esta, que hizo que terminara entonces el primer tiempo con el 0 a 0, ya en el segundo tiempo Comunicaciones apretó un poco más arriba, eso obviamente abre los espacios para que en una jugada muy rápida por parte de Palma, que hizo prácticamente tres cuartos de gol porque él se paró llevando a toda la gente del equipo de Comunicaciones B, se diera la anotación. Esta es la conclusión, pero vea usted al 9, está adelantado, por eso es que Palma no le hace el pase y como no participa al final de cuentas en la jugada, ahí el jugador charquero, pues entonces es convalidado por el árbitro. Ahí Palma se da cuenta que el charquero está adelantado, entonces prefiere hacia el otro costado en donde Amilcar Carrillo también acompaña de buena manera la jugada, él sí estaba habilitado y la sierra extraordinariamente pegándole de primera intención, tres dedos fuerte abajo, en donde no tuvo absolutamente nada de responsabilidad Manuel Sosa, que incluso estuvo a punto de taparla con la pierna izquierda, pero ya no le alcanzó por lo cerca que fue ese fogonazo por parte del jugador con el número 22, Amilcar Carrillo, pero le digo, en realidad fueron tres cuartos de gol para Palma y esta que también es otro jugador el que gana la jugada, como Junior David Gil, le habíamos hablado de sus condiciones en táctica fija ofensiva, casi siempre gana por corpulencia, por fuerza, por ímpetu y porque la pelota pareciera que él le pone un imán y va a caer a donde él está ubicado, en esta no fue la excepción, incluso era un gol para que Junior lo anotara, pero Eric Romero con una gran atacada, con una reacción de grandes reflejos, logra dar el rebote y por supuesto le queda un gran cazador como el Flaco Ortiz que consigue la igualdad en el marcador, uno a uno que va a terminar de dividirse el próximo domingo a las 12 del mediodía en el estadio de la Nueva Concepción para saber quién de los dos pasa a la siguiente ronda, en estas series el ganador tendrá que ganar con mayor cantidad de goles, los goles de visitante no cuentan. Comunicaciones 1, Nueva Concepción 1, en tiros desviados 4 para los blancos, 2 para los potros, tiros a gol, 4 de comunicaciones, solamente 1 de la nueva y fue el tanto. En faltas 15 de comunicaciones, 12 de la nueva, tarjetas amarillas 2 para cada equipo, tarjeta roja no la subo, fuera de juego 2 para comunicaciones, ninguna de la nueva Concepción, en tiros de esquina 7 y 1 y en posesión de balón más para comunicaciones con el 52% contra el 48 del equipo de la nueva Concepción, termina empatado el duelo, el encuentro de vuelta para saber quién de los dos pasa a cuarto de final, próximo domingo en la nueva Concepción a partir de las 12 del mediodía. Las otras tres series también están en juego hoy, Puerto de San José contra Zacapa, Sushi contra Barberena y Mi Clan contra Cuatepeque, los juegos de vuelta el próximo domingo también para conocer a qué, cuáles son los cuatro equipos que van contra los cuatro mejores lugares de la clasificación. Gracias.